Ay Dios mío, lo que ustedes hicieron Llegamos a más de 11.000 likes en menos de un día Así que chicos, espero que en este video podamos llegar también a 10.000 likes ¿Se podrá o no se podrá? Hmm ¿Y cómo están gente de la comunidad de Geometry Dash? Y bueno chicos, pues el día de hoy vamos a jugar al Geometry Dash gigante Y están diciendo Steven, ¿cómo carajo vas a hacer eso si aún estás en el Geometry Dash normal? Y veo todo normal Pues bueno, tranquilos que existe más o menos un tipo mover archivos, buggearlo y todo eso Para que el Geometry Dash se vea gigante Es como volver los iconos gigantes, una serie que tengo olvidada también Tengo que revivirla Les voy a dejar un tutorial por si quieren hacerlo gigante Que la verdad no cuesta nada Venga ya, lo único que hay que hacer es esto Ah, también aclaro que esto también lo había grabado a algunos youtubers Como Circael, la verdad Y pues bueno, ya me tocó grabarlo a mí Ok, ya en 3, 2, 1 Verga, what the fuck Dios, ¿cómo se ve esto? Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Oh, Dios, todo gigante A ver, quiero el señor de la tienda What the fuck Si hago así Oh, vale, la HitBuzz combina What? ¿Es el señor de la tienda? Ok, ok Ni siquiera se le pueden ver los ojos O sea, ¿qué? Ok, esto es bastante raro Ay, verga, me escogí otro icono No, no, yo quiero mi icono No puede ser, me tocó el ver a Geometry Dash normal Verga, ¿dónde estabas? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ah, ya te encontré A ver, ¿qué pasa si me meto? Uy, Dios, que esto Esto es muy gracioso A ver, si me meto aquí Ok, ¿cómo se ve todo esto? Dios mío, muy grande Quiero ver aquí A ver, ¿puedo meterme aquí? What the fuck Vale, tampoco pueden ver los ojos Este al menos se pueden ver los ojos Esto ya es algo bastante raro Y muy escalofriante, la verdad Bien, vamos a pasarnos un nivel Quiero ver estereo manes Por las risas, a ver cómo ¿Qué? A ver cómo se ve, yo iba a decir Pero, Dios, como se juntaron todas las texturas No puedo ver qué carajo ¿Qué carajo fue esto? Ay, verga, creo que la cagué Uy, Dios mío Fit the Wii Mi E Listo, voy a hacer unas pequeñas configuraciones, chicos Y por favor Tío, Roberto Pala La Pala Esta Pala Ojalá no me lo bugue Si pueda pasar el nivel con todo gigante Al día siguiente Ok, ya en teoría creo que ya lo arreglé Vamos a ver Vale, se ve aquí normal Ahora falta jugar un nivel Vale, ahora sí se ve todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Aunque me hubiera gustado más Como si los pinchos hubieran sido grandes Y esas cosas Pero, pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Ok, también quiero mostrarles esto Que eso fue muy gracioso Pero descubrí ahorita ¿Qué es esto? Ay, yo sé, no es tan gracioso Bien, pues ¿Qué nos vamos a pasar el día de hoy? No tengo ni idea En serio, no tengo ni idea De qué nos vamos a pasar hoy, chicos ¿Se puede pasar ese algún furco Con los chicos gigantes? Vamos a ver si me lo puedo pasar A la primera Vamos a elegir un nivel tipo random ahora ¿Puedo o no puedo? Esteban, no puedes ¿Por qué eres manco? Cállate Yo creo que sí puedo A la primera Ojo Tiene que ser a la maldita primera What the fuck ¿Qué pasó ahí? Ay, no puede ser ¿O no está buggeado? No mames Ay, no pierdas No pierdas No pierdas Vale, vale Carajo Vamos a la primera Vamos a la primera A la primera Se puede, se puede Mira, hasta voy a coger la tercera coin Mira, la voy a coger Ah, 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 ah ¡Sí, señor! Ahí está, vean Ahora sí Vamos a elegir un nivel random Dije, verga Ahora sí Un nivel random cualquiera ¿Qué nos puede salir? Ay, verga, que ya no quiero jugar a este Vamos a ver ¿Qué nos va a salir? ¿Qué? Hijo de pucha Vamos a ver ¿Qué nos va a salir? Estoy cerrando los ojos Creen en mí Que lo tengo cerrado Y es A Can't Let Go Nos tocó este Vamos a ver ¿Se puede pasar a la primera o no? Creo que sí se puede pasar a la primera Pam, para, pa, pa, pam, pam, ta, tan, 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 tan Ya dejo de cantar Porque si no Daño los oídos aquí a ustedes Y no quiero eso No, 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 no Ahorita estoy recordando Que Roto no ha sacado La sneak peek Y ya vamos pa' febrero Díganme en los comentarios ¿Cuándo va a salir la 2.2? Yo pienso que va a salir en junio Sí, está diciendo ¡Steven, está loco! ¿Cómo va a salir en junio? Pues eso es lo que yo creo La 2.2 ni siquiera ha dado luz de nada Lo único que se ha mostrado Es el Swimscopter Y ya Ok, ya deja de hablar de la pala, Steven Y pásate el maldito nivel A ver Verga, verga, verga Ok, voy a hacer algo diferente Quiero ver cuál es el weekly del día de hoy Quiero ver si me lo puedo pasar No, tiene el más No, tiene el más del peligro Este más no Verga, ya me está dando lag No Ah, lag, sí, sí, sí Sí tengo la, sí tengo la Gracias a Dios Gracias a que inventó el LogDetail Adoro a ese tipo Y no sé ni en qué porcentaje voy Pero me da igual ¿O lo activo? No, no lo activo Sí, sí, mejor lo activo Ah, vale El porcentaje está normal Bien, entonces Con esto no pasa nada Uy Vale, esto está fe Easy peasy ¿Para qué hable de easy peasy? Vale, este no tiene ni siquiera el más del peligro Gracias a Dios Gracias amigo Ahí tiene nuestro amigo LogDetail Lo toco por si algo Este es sencillo Fácil Y divertido ¿Algunos centímetros más tarde? Nada del otro mundo Ay, no puede ser ¿Por qué siempre cuando hablo que es fácil Teni uno muriendo tan fácil? Listo Voy a darle a este que se llama The New Me No sé por qué se llama así Pero bueno Vamos a ver qué tal es Ah, otro nivel fácil Creo que el perro de al lado está ladrando de nuevo No puede ser Fácil Verga ¿Por qué dije que es fácil? ¿Por qué? ¿Por qué? Este por qué nunca me lo pasé Lo tengo un 16 ¿Por qué nunca me lo pasé? Ay, Dios mío Uy, what the fuck ¿Qué es esto? ¿Son las drogas o soy yo? What the fuck? Ahora Ahora sí salto bien, ¿no? What the fuck Ay, no, espérate What? Lol What? Estos sí son las drogas Ya son las drogas No, mami, no, mami, no, mami, no, mami, no, mami, no, mami Estoy que muero Ay, lo pasé ¿Cómo que es ready? ¿Qué tengo que hacer? Uy, Dios Se la mamaron Se la mamaron Me lo estoy pasando No, parte doble, no Ay, no, solo mira el de abajo 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 Ya, ya, el de medio Ay, no, otra cosa ¿Cómo que go? Contra un pulpo No, mami, no, 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 mami Y bueno, chicos Este ha sido el video de hoy De jugando Geometría gigante Ya saben que si les gustó el video Me pueden regalar un buen like Que así sabía Si quieren una segunda parte O algo así Tampoco olvides de comentar Que te pareció el video Te pareció algo raro Ver el geometrías así Y si quieres ver Que algún día Quieren que rompa el geometrías No voy a decir de qué manera Porque va a ser algo Que nadie ha hecho hasta ahora Así que yo que tú Comento Ya saben que los mejores comentarios También les voy a estar dando El corazoncito Que tanto les gusta Ya que la verdad Les encanta el corazón No sé por qué Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Así que amigos Si no estás suscrito Te invito a suscribirte Y activar esa campanita Para recibir Todas las notificaciones Del canal Así que nada chicos Esto ha sido el video de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós